Hola, aquí estamos otra vez. Ahora les traigo este video que va a ser costillas de puerco en chile verde con nopales. Espero y les guste. Lo que vamos a ocupar son las costillas de puerco, nopales, tomatillos y chiles, ajo, cebolla y sal. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner las costillas a dorar y ya les voy a enseñar cómo están. Yo aquí ya las tengo partidas y están dorándose. Vamos a esperar un rato que estén más doraditas para que puedan agregar la salsa. Yo aquí tengo hirviendo mis nopales, les puse un pedazo de cebolla y ajo y les voy a poner una cucharada de sal. Aquí estamos dorando la carne para la carne en chile verde. Más adelante les voy a enseñar. Ok, mis nopales ya están listos. Ahora lo que voy a hacer va a ser enjuagarlos. Así es que vamos a enjuagarlos. Los vamos a enjuagar con agua fría. Para que se les quite toda la babita que tienen. Los colamos. Se aseguran de quitarle la cebolla y el ajo que les pusieron. Para que no les salga en su comida. Vamos a poner más agua fría. Y lo vamos a ir colando. Los voy a dejar ahí un ratito con agua fría. Y después los huequitos de... Cuando la tapa se coce un poco. Pero se va a terminar de cocer con la salsa. Así es que vamos a poner la salsa. Le vamos a poner poquita agua en la licuadora. Para echar el chile que quedó pegado. Lo vamos a dejar que hierva aproximadamente media hora. Si quieren hacer esta receta para cuatro personas. Que usualmente es las recetas que yo hago. Con una libra de carne. Una libra y media está bien. Seis tomatillos. Y seis chiles. Les queda... Les queda la salsa perfecta. Así es que lo vamos a dejar hervir por media hora. Y después le vamos a agregar los nopales. Ok, ahora vamos a escoger los nopales. Le vamos a quitar la cebolla. Como esta cebolla no se va a ocupar. La vamos a quitar. Y le vamos a quitar el ajo que le pusimos. Lo voy a ir poniendo aquí. La cebolla no la ocupó. Como ven aquí salió ya un ajo. Y aquí está otro ajo. Ya están listos los nopales para ponerse en la carne. Ahora los vamos a poner en la carne. Vamos. Como pueden ver aquí está mi carne. Está hirviendo. Todavía no está lista. Todavía le falta. Pero le vamos a poner los nopales para que también los nopales agarren sabor. Así es que vamos a ponerle los nopales. Y prácticamente así queda la carne en chile verde con nopales. Les voy a mostrar un plato ya servido como yo lo voy a comer. Les voy a dejar las fotos de los platos. Recuerden. Síganme. Suscríbanse. Déjenme sus comentarios. Pónganle like a mis videos. Compártanlos. Y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!